Yo creo que hay un escenario también que hay que analizar y es lo que también conocimos en medio de esta audiencia y es que el presidente Gustavo Petro trató el día de ayer de visitar a su hijo en las instalaciones del búnker de la fiscalía, horas después de que había dicho en una audiencia pública que el fiscal del caso que se iba a suspender porque él quería colaborar con la justicia. Todos pensamos, pero no se podía hablar de que Nicolás Petro iba a hablar de la financiación de la campaña de su padre, pero todos digamos que se hacía parte de la posibilidad. Entonces el presidente busca a su hijo para hablar con él antes de esta audiencia. Su hijo lo rechaza. Debo decir una cosa en honor a la justicia. Sé de primera mano, sé de una fuente directa que el presidente Petro a través de un funcionario muy cercano de su primer círculo el lunes antes de que se sucediera este anuncio que fue el martes había llamado ese funcionario a la vicefiscal Marta Mancera para anunciar que era una decisión del presidente Petro ir a visitar a Nicolás Petro ese día en el búnker de la fiscalía. Obviamente esto tiene una formalidad porque pues el presidente no se puede aparecer aquí están que si no me han visto, es que si no me han visto, abrame la puerta. Esto tiene un aviso y de acuerdo con la versión de esa fuente en la casa de Nariño no hubo respuesta de la fiscalía. Ahora, ¿será que lo consultaron con el detenido Nicolás Petro o será simplemente que lo demoraron oficiosamente para que no se produjera ese encuentro? No sé, no sé. Caben todas las interpretaciones. Pero lo que quiero decir en honor a la justicia es que Gustavo Petro, presidente, pero también padre, había pedido, había buscado la posibilidad de ir a ver a Nicolás el lunes. Cuando su hijo ya había pasado dos noches privado de la libertad. Aquí estamos viendo también la historia del deterioro progresivo de una relación padre-hijo que vemos hoy va minando cualquier solidaridad que pudiera existir. Entonces, uno ve una fase inicial, incluso desde la alcaldía, de un Gustavo Petro mucho más cercano a su hijo como hijo y como operador político. También lo pone a cargo de su campaña en el Caribe, permite que sea un dirigente de su partido que aspire a la gobernación por su partido, lo que luego lo lleva a la Asamblea de Diputados y lo tiene realmente muy cerca. Y luego vemos que se dan estas acusaciones y yo creo que la historia de este deterioro seguramente empieza en la entrevista del presidente de la República con cambio. En donde el presidente se sienta con nosotros y hace carrera la ya muy famosa frase de Joan Nicolás, no lo críe, esa es la verdad, no tuvimos la oportunidad de compartir, él no me vio leer y digamos todo lo que todos los colombianos vieron. Cuando nosotros publicamos esa entrevista, tal vez la frase yo no lo críe fue tendencia semanas, es decir, eso se volvió, digamos, ver eso para Nicolás, pues tuvo que haber sido muy doloroso, tuvo que haber sido muy doloroso estar en boca de todo el país en esas condiciones. Luego ya en hechos más recientes vemos que el presidente Gustavo Petro le comunica al país que su hijo y la exesposa de su hijo han sido capturados y en ese mismo trino dice que asuma sus errores, casi que prejuzgándalo, digamos, no había existido todavía un juicio y ya el presidente está diciendo que asuma los errores que cometió, le deseó suerte, ojalá esto forje su carácter. A su hijo lo meten preso, pasan dos días en los que él no va a visitarlo, luego según la información que dan las fuentes trata de visitarlo y eso no se da. El martes tenemos la audiencia de la legalización de la captura de Nicolás y de su esposa y mientras eso se desarrolla el presidente está trinando sobre su reunión con el director de la NASA y entonces ni siquiera está viendo la audiencia mientras su hijo está pasando por el peor momento de su vida. Y ya muy hacia el final pone un trino en donde registra una foto con su hija Sofía diciendo un fuerte abrazo para Nicolás. Esto cuando ya Nicolás había dicho que estaba dispuesto a colaborar con la justicia y con la antesala del mensaje de su ahora mujer y madre de su hijo que está por nacer, Laura Ojeda, diciendo hay gente que viene a este mundo a enseñarnos cómo no debemos ser, tú si has sido un buen papá. Entonces es la historia de un deterioro progresivo que esto pues por supuesto son inferencias que uno hace al ver lo que está sucediendo. Llevaron a Nicolás a un punto en donde tal vez sintió que él no debía guardar una solidaridad con su padre, que él no había sentido viniendo de él. Cualquier actividad humana está tejida con hilos emocionales. Desde luego esto tiene un ingrediente político, esto tiene un ingrediente jurídico, pero esto también tiene un ingrediente humano de la relación entre seres. Una relación que ha estado marcada por la distancia desde el momento del nacimiento de Nicolás Petro. Gracias. Gracias por ver el video.